Arranca así el segundo bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el placer, el orgullo de hablar con Darío Stan Schreiber. Es filósofo, ensayista, profesor y presentador, conductor de Canal Encuentro de Mentira la Verdad y otro segmento de cine. Darío, Adrián Pertoli te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes. Bueno, un gusto Darío y queríamos ante todo hablar de la presentación, digamos, de este libro y a su vez, repasando algunas entrevistas tuyas, hay una cuestión, un denominador común en lo que tiene que ver, en las notas que te hacen, que dice el hombre que cambió la forma de comunicar la filosofía. ¿Te haces cargo de eso o no? No, no creo que sea para tanto. Creo que son casos que hay que entramarlos en todo un giro que se viene produciendo a nivel comunicacional a partir, sobre todo, me parece, de la creación de Canal del Encuentro, ¿no? Este, que sirve de plataforma para que toda una serie de saberes empiecen a a divulgarse de una manera diferente y se convirtió como en el motor de un montón de de proyectos que después exceden al canal mismo, pero me parece que, digamos, este, estas formas de cambiar la 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 comunicación de de los saberes tradicionales no se pueden hacer de manera solitaria, ¿no? Recuerdo cuando cuando fue el proyecto de de Piña con Pergolini, algo habrán hecho que 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 a mí me encantó que estuvo buenísimo, pero que estaba como muy solito, ¿no? Y y me parece que hoy en día lo que es claro es que hay toda una política, en un sentido amplio de la palabra, de este, llevar los saberes académicos al campo popular. Darío, tenemos acá en nuestras manos para qué sirve la filosofía, pequeño tratado sobre la demolición, te queríamos felicitar porque se va a reimprimir un éxito en las librerías y la primera pregunta, hablando del libro en sí, es qué inquietudes, qué cuestiones te golpearon la cabeza para decir, bueno, me voy a poner a escribir y cómo surgió, para qué sirve la filosofía. No, y este, yo te diría que siempre, o sea, yo vengo de una tradición donde estoy mucho más apegado al libro que a la pantalla, ¿no? Para mí, Mentira, la verdad, es un producto del que estoy más que orgulloso y ahora estamos a punto de grabar la tercera temporada y la verdad que fluye un libido increíble, de una creatividad, te digo, que me realiza como nunca hubiese imaginado, pero siempre en el libro es otra cosa, o sea, para mí un libro excede cualquier proyecto mediático, ¿no? Entonces, una vez que sentí que pude encontrar el tono, yo creo que lo más difícil para escribir un libro es encontrar el tono, ¿no? Y una vez que, gracias justamente a llevar la filosofía a los medios, pude encontrar un tono y cuando me sentí cómodo, me puse a escribir y fue mi prioridad. O sea que, si querés, siempre de chiquito, digamos, pensé que a mí lo que me gustaría ser de grande era ser escritor, ¿no? O sea, la escritura está muy ligada a lo que hago. Sí, Darío, otra de las preguntas, más que nada me llamó la atención, en el libro es pequeño tratado sobre la demolición, es mentira la verdad, un gran programa, realmente, que te felicitamos, habla de filosofía a martillazos. ¿Por qué este tema de la destrucción siempre aparece en tu escrito y también en lo que haces televisivamente? Y yo, digamos, tengo una concepción, o sea, sigo una concepción de la filosofía que entiende que hacer filosofía es una tarea de destrucción. La palabra destrucción es una palabra que, como todas las palabras de la filosofía, hay que traducirlas y sacarlas por ahí del uso que hacemos de ellas en el lenguaje cotidiano. Obviamente, si vas caminando por la calle y te dicen ¿a qué te dedicas? Si vas a destruir, te meten en cana, ¿no? Porque pareces una especie de terrorista de la realidad. Y me parece que en filosofía destruir tiene como otra connotación. Sabés que además la palabra destrucción después es traducida en la filosofía contemporánea como deconstrucción, que es desmontar. O sea, entender que la tarea de la filosofía que no la convierte por eso ni en mejor ni en peor que otras disciplinas es no tomar nada como definitivo. Y entonces es poder generar un ejercicio de desmontaje de aquellas verdades que se te presentan en la realidad y en la cotidianeidad como si fuese en algo cerrado, como si fuese en algo obvio. Entonces, esa me parece a mí la naturaleza de la filosofía. Entonces, no es que tenga una especie de devoción por la destrucción en sí misma, sino que el mismo hecho de hacer filosofía me parece que va por ese lado y me parece, digamos, también a diferencia del uso cotidiano de la palabra, que destruir no significa, no es necesariamente algo negativo como se lo ve, sino que me parece mucho más negativo asumir de manera acrítica lo construido. Entonces, la destrucción para mí es una forma de emancipación, es una forma de poder vislumbrar otras posibles perspectivas sobre cualquier cosa. Buenas tardes, Darío Iván Alexis Nordi es mi nombre. En este sentido, ¿crees que es la filosofía dual respecto en concreto a lo que estabas hablando recién, tanto destrucción y deconstrucción como construcción? Me perdí la primera parte. Si creo que la filosofía, ¿qué? Es dual en ese sentido, porque vos hablás de destrucción y de deconstrucción, si crees que también tiene una parte de construcción. No, yo lo que veo es que en la historia de la filosofía confluyen esas diferentes formas. O sea que vos podés estudiar filosofía y dedicarte a leer filosofía siempre entendiendo que se trata de una propuesta constructiva, exactamente en el punto opuesto en el que yo me siento cómodo, ¿no? Y hay toda una filosofía que se estructura de ese modo. Tal vez lo más rico de lo filosófico es eso, ¿no? Que no hay una única manera y que además las distintas corrientes y las distintas formas son no solo muy diferentes entre sí, sino incluso opuestas. De hecho, la deconstrucción de la filosofía solo puede tener sentido porque primero hubo una filosofía que se propuso a sí misma como, digamos, estructuradora de un saber sobre las verdades, sobre los órdenes, ¿no? Digamos, los primeros filósofos no es que buscaban destruir, buscaban al revés, alcanzar un saber por fuera de la mitología, después por fuera de las religiones, ¿no? Pero me parece que después de un tiempo se fue como generando una perspectiva diferente opuesta a la anterior. Y me parece que enriquece mucho a la filosofía que haya de todo y genera entonces un diálogo que hace que todas las posturas crezcan. En algún punto filosofía hacemos todo, ¿no? Porque es pensar la realidad, intentar entender y cotidianamente todos nos dedicamos a pensar en algún momento. Sin embargo, la filosofía está vista como vedada a quienes no forman parte de ese mundo. ¿Qué te llevó a vos a intentar o finalmente hacerlo, a bajarla un poco a lo terrenal y si esto te lo propusiste o simplemente se fue dando por tu aparición en los medios? Sí, a ver, la primera pregunta, digo, por lo mismo, por lo que vos acabas de describir, que es ir dándote cuenta que filosofía hacemos todos, ¿no? Entonces eso me llegó rápidamente en gran parte de mi vida y al día de hoy yo soy docente y trabajar como docente en las aulas es darte cuenta que el discurso filosófico es algo que les llega a todos y que todos también lo descubran y encuentran una faceta muy interesante para construir otros sentidos posibles de las cosas que uno hace, ¿no? Entonces eso me llegó a siempre cultivar, si querés, desde una pedagogía filosófica, la idea de que no hay especialistas o una especie de aristocracia filosófica, sino que hay categorías o autores que nos ayudan a pensar y después hay gente que se dedica a estudiar en sí mismo filosofía y gente que, digamos, puede utilizar las categorías filosóficas, incluso hasta espontáneamente para pensar algunas cosas. O sea, yo creo que todos podemos hacer filosofía, incluso te diría debemos hacer filosofía y después estamos los que nos dedicamos exclusivamente a la profesión, que entonces tenés que estudiar, tenés que conocer un poco los escritos de los filósofos, pero creo que el problema es que es un problema en general de todos los saberes. Fíjate que en la historia pasa lo mismo, uno dice, bueno, yo de historiador no tengo nada, ¿no? Pero si yo te pregunto a vos sobre la historia de tu vida, vos me vas a hablar sobre quién sos, sobre tu familia, con el mismo tipo de discurso con el que habla la historia, ¿no? El tema es que después no te dedicas a proseguir esa historia en términos sociales, pero todos también somos historiadores en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que hay saberes originarios que hacen a tratar de entender quiénes somos, nuestra historia, nuestra identidad, que exceden lo que después fue burocratizado, ¿no? Por la academia. Ahora, no es una crítica a la academia, lo que... la crítica en todo caso es que la academia monopolice ese saber como si fuese el único, ¿no? Y que entonces le quite a la ciudadanía la posibilidad de hacer historia o de hacer filosofía o arte, ¿no? De un modo diferente al que en la academia se ejerce. A mí lo que me motivó a hacer todo esto es básicamente mi experiencia en el aula. O sea, nunca pensé que iba a tener una trascendencia mediática hasta que una alumna de los miles de estudiantes que he tenido en el aula. Pero yo creo que era directora del canal Encuentro y entonces vio ahí una faceta y me dijo, probemos hacer un programa. Y después, bueno, se extendió un poco, pero yo en la tele o en la radio hago lo mismo que hago dentro de un aula. Digo, no he hecho un cambio ni de registro ni de tono. Porque una cosa es dar clases de filosofía para gente que va a estudiar filosofía. Pero la mayoría de los que damos clases de filosofía la damos para gente que después sigue otras carreras, ¿no? Entonces me parece que entender ese espacio es un espacio que una vez entendido puede acceder el aula y llevarse a los medios como lo estamos haciendo. Estamos hablando con Darío Stan Schreiber, es filósofo, ensayista, bueno, conductor de Mentira, la verdad. También de otra cuestión del cine, también está en Desencajados. Otro gran lugar que también te felicitamos, Darío. Excelente espacio para conocer un poco de la... Sí, sí, sí. Hemos ido. Es un placer. Un verdadero gusto. Las últimas dos preguntas. Estás hablando de una situación áulica. Leyendo tus entrevistas, destacás mucho que ante todo sos docente. Y te quería preguntar especialmente, primero, en estos 10 años de kirchnerismo, ¿cuál es tu opinión acerca de las políticas educativas que se plantearon? Y en segundo lugar, consultarte acerca del rol de la juventud, que vos lo ves continuamente en la clase y con lo que se ve en los medios. Bueno, larguísimo. Sí, pregunta larga. Lo sé, pero, viste, uno sabía que ibas a estar y digo, bueno, a ver, en lo que tiene que ver políticas educativas del kirchnerismo, hablamos hace dos sábados con Gabriel Palumbo, que es sociólogo también de la UBA y nos dio muchas críticas acerca del papel. Quería usar tú, más o menos, a grandes rasgos, ¿qué te parece? No, yo lo que creo, digamos, hay como dos lecturas. Una lectura, si querés, más filosófica y otra lectura más pragmática, ¿no? O sea, si lo tomás desde un punto de vista más filosófico, digamos, la educación vive una crisis que excede los 10 años de kirchnerismo, que excede la realidad educativa argentina y que tiene que ver con esa relación histórica que se produce entre lo que es, por un lado, digamos, la institucionalidad educativa y, por otro lado, el pensamiento autónomo, crítico, emancipador. En ese sentido, la escuela es una institución normalizadora y, como toda institución normalizadora, evidentemente, reprime, produce para las necesidades del sistema, interviene en nuestros cuerpos, la famosa idea del panóptico fucoltiana. Fucoltiana está presente en cada aula de cualquier colegio, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una tensión histórica, originaria, te diría, entre la institución educativa y lo que significa formar, ¿no? No es casualidad que los primeros filósofos se peleaban, ¿no?, con las instituciones y tampoco es casualidad que los grandes pensadores que más han generado situaciones desestabilizantes en el pensamiento no han sido queridos por las instituciones educativas. Sin embargo, digamos, todo esto que digo y todo esto que enseñamos lo hacemos también al interior de la escuela, ¿no?, con lo cual también hay que, me parece a mí es interesante como aprender a convivir con esas paradojas, ¿no?, que por otro lado, sí, por otro lado sería interesante pensar cómo sería sin escuela una forma de educar, ¿no? Digamos, me parece que esto hace a una relación mucho más profunda entre las instituciones, el poder, la normalización, las formas en que creemos que el ser humano puede desplegar su autonomía, los proyectos sociales, etcétera. Y en ese sentido me parece un tiempo interesante donde, digamos, después de un siglo XX en el cual existían como grandes zonas, por llamarlo así, por fuera del sistema en el que se podía pelear, hoy hay una totalización del sistema que sin embargo, si lo pensamos con la metáfora del rizoma a partir de las redes de la informática, cuando parece que todo está de algún modo encriptado, también se producen implosiones interesantes, ¿no?, y entonces incluso adentro del aula pueden aparecer esquemas novedosos que uno no se imaginaba. Y en relación a lo que son las políticas concretas del kirchnerismo, yo me siento más cercano, ¿no?, el modelo, creo que obviamente es uno que tiene la obligación de ponerse, digamos, poner como un... ponerse en un polo y decir cuál es el ideal querido y siempre estamos lejos, ¿no? Y eso también tiene que ver con repensar la política y repensar la política desde el Estado. Pero me parece que hay cambios sustantivos que introdujo, sobre todo, el que yo más reconozco en estos últimos años, que es las políticas educativas Sileoni, que me parece que apuntan a transformar en algún sentido la relación, sobre todo de los estudiantes con el aula. Me parece que estuvo más ligado a transformar el lugar del estudiante que a transformar el lugar del docente, ¿no? Le veo más falencias en la relación con el docente que con el estudiante. Y con el estudiante me parece que se han hecho cosas muy interesantes. Para mí, toda politización del aula es un hecho celebrable y positivo. Y nada, yo he circulado bastante por los colegios y realmente me resulta muy interesante esa transformación. Y además vos, Darío, tenés la cualidad de ser docente de todas las áreas, digamos, en concepto de nivel primario, secundario, has estado en todos lados, hasta en posgrados. Así que, bueno, Darío, en realidad había sido un ratito... Hablando de los estudiantes, Darío, te imagino ya concentrado en el partido, el partido de mañana, sacándote totalmente de lo académico y yendo a tu pasión. Cortito, ¿qué pálpito tenés para el clásico platense? Digo, me olvidé una cosita. Dale. No, quería decir algo antes, que no nos olvidemos que Canal Encuentro es un proyecto del Ministerio de Educación y que depende del Ministerio de Educación. Eso también hay que ponerlo en la bolsa cuando se evalúan las gestiones. Nada, con respecto al partido, te puedo decir miles de cosas. Lamentablemente me quedo con lo que hoy atraviesa el fútbol en el mundo, que es la violencia, ¿no? Viste que hubo una pedrada contra la sede de estudiantes. Nada, o sea, la verdad que ahí estoy leyendo los tuits de un lado o del otro. Ojalá que no pase nada, ojalá que bajen los decibeles. Estos enfrentamientos puestos en el fútbol realmente conjuran una violencia que también circula por otro lado y que no es de este tiempo nada más, sino que es histórica. Ojalá que sea solo un partido de fútbol. O sea, hoy ganás, mañana perdés. Nosotros venimos ganando más, ¿no? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero nada, cuando ganás, ganás y celebrás. Y cuando perdés, perdés y te volvés a trabajar para ganar el próximo partido. Para mí el fútbol empieza y termina ahí. Cualquier exceso me parece realmente una huevada. Darío, un placer, un orgullo que hayas estado en el aire de Movimiento Cuelgue. Esperamos con ansia la nueva temporada de...